antes de esto más fuerte a propósito del sur heidi gudiel ha hecho un monitoreo voy a mostrar avanzó con los trabajos de mis compañeros para destacarlos en el matutino ha hecho un monitoreo de los ríos ante las constantes lluvias que han caído en cheluteca en cheluteca ha estado lloviendo el río y agua en cheluteca hoy se tiene pronosticado también que hay lluvia y este es el río grande allá en cheluteca debajo del puente famoso en cheluteca hay agua y al mire sólo usted que está bien mire cómo está el río en cheluteca por ese río y por el medio pero mire allá ha llovido y ha seguido lloviendo en la parte más calurosa ha seguido lloviendo gracias a heidi gudiel que no ha hecho este monitoreo de los ríos allá en cheluteca y ha caído bastante agua y hay agua en los ríos hay en cheluteca muchas gracias heidi pero también